La luna está pa' que nos besemos Si ellos supieran to' las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Te espera y vente, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Te olvidé un problema Si confesamos nos vamos a pirar Tú mi playa, yo tu arena Me mandas a otro planeta cuando acabas tu misión No quiero que nadie se meta en nuestra relación Baby, solo anhelo estar contigo Amarnos en algún rincón Y comandos sin ninguna complicación No hay mayor placer que el de tocarte Nadie como tú me hace fluir No quiero la luna ni ir a amarte, no Solo quiero hacerte venir por mí Te espera y vente, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Te volviste un problema Si confesamos nos vamos a pirar Tú mi playa, yo tu arena La luna está pa' que nos besemos Si ellos supieran to' las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Te espera y vente, que quiero verte Te espera y vente, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Contigo me voy sin regresar Pero te volviste un problema Si confesamos nos vamos a pirar Tú mi playa, yo tu arena Si tú me voy sin regresar Gracias por ver el video.